Chave Aguirre Cuando vine al mundo y yo nací llorando Y hoy yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Encontré el dolor, ahora pues, y soy basurita Yo nunca he tenido quien de mi sepia de Y soy una plumita, soy basurita Que lleva el aire, ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña, faltó hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor